En cuanto a los hechos de fecha 26, quiero dejar claro que fue una discusión, diferencias entre internas alojadas en el pabellón de seguridad, entre la interna Bordeira y la interna Galar Sanair. No pasó a mayores, en forma preventiva, se realojó en otro sector, a la interna Bordeira, hasta tanto calmar la situación, lo cual, vuelvo a repetir, fue una diferencia verbal entre ambas internas. No hubo agresiones físicas bajo ningún aspecto. Hoy por hoy, la interna Bordeira volvió a su lugar de alojamiento. Previamente dialogué con las internas, marcándoles las pautas y las normas de convivencia que deben mantener en su lugar de alojamiento, los cuales fueron aceptadas y fueron firmadas y afirmadas mediante actas de compromiso, razón por la cual no hay otra cuestión para acotar al respecto. Sí se han determinado las actuaciones administrativas pertinentes a los efectos de esclarecer los hechos, ¿sí? Pero, vuelvo a repetir, bajo ningún aspecto, acá hubo lesiones entre las internas alojadas allí. ¿Se trató de una discusión? ¿Se puede saber el motivo? Una discusión por diferencias entre internas y de los cuales tienen que corregirlas, subsanarlas y, en fin, acotarse y respetarse mutuamente, ¿sí? Tiene que ver con la convivencia. Exactamente. Y convengamos que dentro de esta unidad penal no tenemos otro espacio para realojarlas, razón por la cual hoy determiné su realojamiento en el pabellón previo, obviamente, a una charla con las internas. ¿Ya había ocurrido otra situación similar entre ambas internas? No, 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 no. Bueno, no se había presentado ninguna situación de este tipo, razón por la cual se intervino a tiempo. No hubo nada, digamos, de relevancia en cuanto a agresiones, hablando específicamente, ¿sí? En cuanto al alojamiento de Galarza, ¿qué nos pueden mencionar? ¿Cómo se está desarrollando? Ella está alojada en un pabellón de seguridad, ¿sí? Con recreos otorgados en forma diaria para todo ese pabellón, ¿sí? Y con actividades dentro de la unidad penal, ¿sí? Directadas por distintos profesores. ¿Qué tipo de actividades? ¿Talleres? Tenemos un taller de capacitación de lectura que se les está dando. Luego tienen una actividad de yoga, clases de yoga dentro de la unidad. Y luego también actividad física dentro del predio. ¿Y en cuanto a la estadía de Bordeira, también realiza actividades? Exactamente, comparten ese pabellón, comparten las mismas actividades, los mismos horarios. Gracias. 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 Gracias.